Bueno, la explicación es muy sencilla. Cuando cambiamos de ubicación, que pasamos del valle de los Pedineos en Escalarre, pasamos al circuito de Montmeló, debido a los informes negativos de la ACA, nos vimos obligados a hacer el cambio, pues tuvimos una devolución muy alta de abonos, casi el 80%. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que en la nueva ubicación habría un nuevo tripo de gente interesada en ir al festival, pero, por desgracia, la venta no es suficientemente alta como para indicar que vaya a haber un ambiente de festival aceptable y preferimos no hacer el festival que hacerlo en unas condiciones que se vea desangelado. Es muy pronto para hablar de lo que se hará el año que viene. Ahora mismo estamos concentrados en hacer la cancelación de forma ordenada, pero bueno, el año que viene yo no veo que vayamos a hacerlo porque llevamos tres años trabajando en esto. Ha sido para nosotros un disgusto muy grande tener que cancelarlo y bueno, ahora queremos cancelarlo de forma ordenada y luego después de verano ya veremos qué hacemos. Bueno, empezamos a trabajar esto en el 2016 casi tres años, empezamos casi tres años trabajando en esto. Realmente es una pena, pero oye, es mejor dar un paso atrás en el momento adecuado que no ofrecer un festival que no sea agradable para el público, para los artistas. Tenemos unas pérdidas muy importantes, pero no voy a dar cifras.